Amigos televidentes, abrimos este segmento comentándoles que el gobierno nacional denunció el registro de un nuevo ataque contra el sistema de transmisión de carga en el sistema eléctrico de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en Guri, Estado Bolívar. Hemos recibido el día de hoy un nuevo ataque al centro de transmisión de carga y transmisión de nuestro sistema eléctrico nacional. Específicamente fue atacado para sacar de funcionamiento las máquinas de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, localizada en el Guri, en Guayana, en el Estado Bolívar. El servicio eléctrico ya ha sido restablecido en la mayor parte del territorio nacional y en las próximas horas se recuperará en un 100%, así lo informó el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. A pesar de que el ataque tuvo características similares, se atacó directamente la generación en la central hidroeléctrica Simón Bolívar en el Guri, nosotros estuvimos en capacidad de responder rápidamente y ya se ha restablecido el servicio en casi todo el territorio nacional y en las próximas horas podrá ver el pueblo y la población en general que se habrá recuperado por completo todo el servicio de energía.